Jesús González, con su ritual, cada vez que va a levantar esa oración, y ahora para agradecerle también al Altísimo, va por 210, me parece Héctor, que bien la pizarra. Sí, 210 kilogramos. ¡Vamos Jesús! ¡Muchacho adorado! ¡Y lo consigue la medalla de oro para Venezuela! ¡Jesús González! En los 105 kilos de la pesa, la primera medalla de oro para Venezuela. ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! Filipenses 4.13, dice la camisa de Jesús González, el venezolano, que con la fortaleza del Señor Jesucristo, se ha convertido en el hombre que más ha podido levantar en su categoría de los 105 kilos, 381 kilos, para Jesús González, y sellar la primera medalla de oro para Venezuela en estos Juegos Panamericanos, pronto 2015, Héctor. Levantó Luis 175 en el arranque, 210 en el dos tiempos, o en Bion, para finalizar con 385 kilogramos. Y eso al versículo leva quedará para la historia, para que cada uno lo aplique a su vida diaria. Y a todos los pueblos del Cristo que me fortalece, así es, Jesús, Jesús González, Dios te bendiga, muchacho. Dios te siga bendiciendo, te siga dando esa fortaleza, campeón de los 105 kilos, campeón panamericano, primera medalla de oro para Venezuela en Toronto, 2015, el gloria y el bravo pueblo sonará. Ladies and gentlemen, the national anthem of Venezuela. El gloria y el bravo pueblo sonará. ¡Que viva Venezuela! ¡Jesús González, medalla de oro! En los 105 kilos del levantamiento de pesas, para la historia, Héctor. Así es, pues, Venezuela haciendo historia una vez más. Como ya lo decías, las redes sociales están a reventar. Carlos Martínez.